Mis chicas, el día de hoy vamos a probar uno de estos productos que se han hecho virales en el mundo del maquillaje que me van a dejar unas pestañas del sueño. Si quieren saber de qué producto hablo y si me gustó o no me gustó, quédense viendo el video. Pues así como lo escucharon mis chicas, no les doy la bienvenida, bienvenidas una vez más aquí conmigo. Les mando besos a todas mis chicas de YouTube y también a mis chicas de Facebook. Las quiero muchísimo, gracias, gracias por estar aquí. Oigan, el día de hoy les traigo uno de estos productos que se han hecho virales en redes sociales y les estoy hablando de la máscara de pestañas, se llama Sky High de la marca de Maybelline. Maybelline tiene unos productos bastante buenos chicas y varios de ellos son mis favoritos. Cuando yo estaba mirando estos videos donde prueban esta máscara de pestaña, Dios mío, yo decía, ¿es en serio lo que yo estoy mirando? Vean qué bonita la máscara de pestañas, chicas. Les cuento que este rímel tiene un precio de 11 dólares con 49 centavos y tiene dos opciones. Son dos tonalidades, una es la más negra supuestamente y la otra se llama muy negra. O sea, muy negra y de más de negra. Dios mío, a ver si no nos censuran porque estoy diciendo esa palabra porque a YouTube no le gusta. A veces algunas personas lo toman como si fuera, no sé, un insulto, pero pues no lo es. Oigan, excuse me, qué bonita máscara de pestañas, o sea, qué bonito empaque. Eso sí, es de plástico totalmente. Si fuera un poquito más pesado, chicas, yo pudiera decirles que esto es una máscara de pestañas, de esas que valen casi 30 dólares. Está muy, muy, muy linda. Yo escogí la más intensa, obviamente. Y bueno, ¿qué les digo? Como siempre, lo que se hace viral, luego desaparece de todas las tiendas. Fue muy difícil conseguirla. De hecho, tardaron una semana en enviármela. Yo la pedí desde la semana pasada. Y bueno, ya la tengo en mis manos. Les cuento que este rímer dice que te va a dar un volumen increíble. O sea, un alargamiento sin límites, un volumen completo. Así que nos va a dar las dos cosas, chicas. Nos va a alargar la pestaña, pero también la va a engrosar. Tengo miedo de que esto me deje las pestañas como patas de araña. Pero bueno, vamos a acercar esa cámara y vamos a probarla. Oigan, por cierto, si ustedes en ese momento están mirando que mi cara está doble color y dicen, Yoshime, ¿qué te pasó en esa cara? O ¿por qué te miras un poquito más oscura de lo que, pues, comúnmente te miras? Tienen que ir a ver la reseña que hice de este polvito, que también fue muy viral en redes sociales. Se las voy a dejar en algún lado de la pantalla o en cajita de información porque neta, vale la pena completamente. Vayan a verlo. Ahora sí, vamos a acercar la cámara y vamos a probarlo. Ahí está el acercamiento, chicas. Voy a agarrar un espejito para yo, bueno, creo que aquí me miro. Vamos a empezar a probarla. Yo tengo, oh, déjenme les enseño el aplicador. El aplicador está bastante padre, es delgadito, así como a mí me gusta, vean. Y el dispensador hace bastante bien su trabajo, chicas. No saca demasiado producto. Me gusta, me gusta. Ok, vamos a empezar con la primer capa. Les cuento que yo tengo mi rimer favorito y es uno de alta gama. Es bastante caro, cuesta como 30 dólares, pero plebes. Les deja unas pestañas bien, bien bonitas y sin grumos, que es lo que más me gusta. Yo mis pestañas no son largas, pero sí son rizadas. Así que nunca utilizo un enrizador ni nada. Es más, ni siquiera lo sé utilizar. Vean, ahí está. Estoy poniendo la primer capa. Lo que sí siento es que deja mucho producto en la pestaña. Fíjense, a pesar de que les mencioné que el dispensador hizo muy, muy bien su trabajo, siento que deja mucho producto y tiene que ser uno muy cuidadoso al aplicarlo. Vamos a empezar con este movimiento de zigzag y hacia arriba. Movimiento de zigzag y hacia arriba. Sí veo que les está dando un grosor, o sea, les está dando volumen a mis pestañas, pero siento que me las está pegando. Ok, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ok, chicas, esa es la primer capa. ¿Cómo lo miran ustedes? O sea, indiscutiblemente de que se nota, se nota el rímer. Esa es la primer capa. Wow. Mientras teca la primera capa, chicas, estaba leyendo un poquitito acerca de este rímer y me di cuenta que existen dos versiones. Una que es la que es a prueba de agua y la otra que es la normalita. O sea, yo no me di cuenta y creo que compré la máscara de pestañas que no es a prueba de agua. Quería ver si era a prueba de ello para, pues, para mostrárselos, pero no, pues, ni para qué lo hago porque dice que es máscara lavable. Porque aquí dice que sí, chicas, no agarré la que era a prueba de agua. Me hubiera encantado hacerlo. Pero bueno, ahí está la primera capa. Voy a ir por mientras aplicándolo en la parte de abajo. Ustedes saben que yo soy muy piqui con esta onda de las pestañitas. De aquí de abajo. No me gusta que me queden grumos. Bueno, no me gusta que me queden grumos para empezar. Ay, joder. Es que sí tiene mucho producto. Wow. Pensaría que no, pero sí tiene mucho producto. Y mírenme que un pego esté ahí. Nada que no se pueda arreglar con un cotonete. Yo con la cara así. Ok, ahí está. Creo que ya lo alcanzamos a arreglar. Nada más lo voy a cepillar un poquitito para que no se mire, pues, para todos lados. Wow. De que deja producto en la pestaña, deja, chicas, eh. Totalmente. Miren, ahí está. Una capa arriba y una capa abajo. Voy a tomar otra capa. O sea, vamos a poner una segunda en la parte de arriba para ver qué tanto más volumen podemos darle y qué tanta más longitud, pero sin hacerlas como patas de araña. Ok. Ahí va. Estoy aplicando. Oigan, algo que estoy notando es que no se siente pesado el rimer, pero para nada. Me gusta. Porque hay ciertos rimmers que sí se sienten pesados. Por ejemplo, uno de Too Faced, uno rosita, no recuerdo, como Better Than Sex, creo que ese se llama. Ese sí se siente bien pesado, chicas. O sea, tú sabes que traes rimer en la pestaña. Ok, ahí está. Así es como se mira. Mira, yo lo que puedo ver, chicas, es que me dio volumen. O sea, sí se me nota la pestaña y me gusta como se mira, pero siento que a mí más, más me dio volumen. Miren, quiero que vean la diferencia junto con un ojo que trae la máscara de pestañas y un ojo que no trae absolutamente nada. ¿Cómo lo miran ustedes? Pues yo lo miro bastante bien, eh. Pues yo no sé, pero yo me voy a arriesgar por una tercera capa. No es algo que yo normalmente haga, eh. Quiero aclararles. Yo dos capas y es máximo lo que me pongo, pero quiero ver, o sea, quiero ver hasta dónde puede llegar esta máscara de pestañas. Yo ahí la dejaría. Con dos capas creo que está bastante bien, pero pues no pasa nada. Si probamos una tercera, ¿no? Vamos a mirar hacia abajo. Abrimos esos ojitos y aplicamos más máscara de pestañas. Aquí sí estoy mirando ya que se miran un poquito pegaditas las pestañas y no es como que el efecto que más me guste, pero yo sé que a muchas de ustedes sí les gusta aplicar muchísimas cantidades de capas en las pestañas. Miren, así es como se está mirando. Déjenme me acerco porque quiero que lo miren, o sea, quiero que miren bien, bien, bien cómo se mira. Voy a seguir aplicando todo lo que hay en el cepillito porque no quiero desperdiciar absolutamente nada. Por supuesto, vamos a dar otra capa en la parte de abajo. Acuérdense que solamente llevamos una capa y para ser justos, pues debemos de poner las mismas capas en la parte de abajo para ver cómo se mira. Yo soy fanática de maquillar las pestañas inferiores, chicas. Creo que es un cambio increíble cuando lo llegamos a hacer. A mí me gusta mucho. Vamos a darle otra capa porque ya falta nada más una más en la partecita de abajo y terminamos. Veamos, claro que sí, con mucho cuidado. Siento que traigo como un delineador. Se miran bien, bien, bien negritas las pestañitas de abajo. Ok, chicas, ahí está. Vean la diferencia. Tres capas de rímer, nada por aquí. Tres capas de rímer por acá. Póngale pausa en este momento al video y cuéntenme cómo lo miran ustedes allá a través de la pantalla. Yo estoy lista para decirles... Wow, ¿qué me parece? Plebes, ya estoy lista. Ya estoy lista. Y ¿saben qué? No me maquillé este ojo de acá. O sea, no me puse rímer porque dije no. Para que a ustedes les llame la atención. Y mientras yo estoy hablando, ustedes no me dejen de ver esas pestañas y analícenlas muy bien. Porque si van a hacer la compra, deben de analizar este resultado. Chicas, la máscara de pestañas tiene un precio de 11, bueno, casi 12 dólares. Creo que es un precio bastante accesible. Bueno, no sé, depende del bolsillo de cada quien, ¿verdad? No puedo decir bastante accesible. Pero siento que está dentro del rango de los precios de maquillaje de farmacia. No se me hace que esté tan cara. Ahora, decía que iba a dar volumen y que iba a alargar la pestaña, ¿verdad? Ahí está, chicas. Tres capas arriba, tres capas abajo. Creo que con dos capas era completamente suficiente, al menos para mi gusto. Si a ustedes les gusta utilizar más capas, pues adelante. Ustedes hagan lo que les haga feliz, chicas. No lo que los demás digan, lo que les haga feliz. Pero yo sí, en lo personal, siento que con dos capas es suficiente. Me gusta así como sí. Mira, en cuestión de longitud, yo no miré que me diera tanta longitud así como lo miré en ciertas personas que lo mostraban y decían que no, hombre, una cosa increíble. Siento que más bien esas muchachas tenían ya sus pestañas largas. Y pues obviamente sí se les miraba un poquito más. Pero en realidad sí que tú digas, ¡guau! O sea, me miran súper largas. No lo siento. Siento que me da el mismo efecto que uno de mis rímeles favoritos. O sea, no miro. Lo que sí miro es que me da volumen y eso me gusta mucho. No me baja la pestaña, no me baja el rizo. Habrá que ver con la máscara de pestañas que es a prueba de agua. Esa como trae de repente aceites, a veces como que la baja, chicas. Pero esta siento que no me bajó el rizo para nada. Me gusta cómo se mira. Me gusta el efecto de que sí es bien, bien, bien oscurita. O sea, sí me enmarca bastante bien el ojo. Pero ustedes, ¿qué piensan? Bueno, yo creo que sí es una buena adquisición. Creo que sí es un buen producto. Pero sí no se dejen llevar por todo lo que miran en estas redes sociales donde dicen que es el mejor producto del mundo. Porque, como les digo, creo que esta máscara de pestañas funcionó en esas chicas porque esas chicas ya tenían sus pestañas bien, bien largas. Así que esto les dio como que ¡pum! un empujoncito. Pero sí se mira muy bonita, ¿eh? Me gusta. Porque no se siente pesada ni nada. Me gusta. Así que creo que este es un producto que Yoshime Abreva. Así que, mis chicas, cuéntenme qué les pareció. ¿Les gustó? ¿No les gustó? Díganme aquí abajito en comentarios si la comprarían o no. Yo desde aquí les mando un besote. Y nos estamos viendo en un próximo video. No se les olviden de seguirme en todas mis redes sociales. Las espero por allá. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Y ando por todos lados. Chao, chao. I've been all around the world.